Bueno amigos, les quería mostrar una cosa Se preguntarán, ¿qué hago sosteniendo un camote o batata? También pueden dejar con qué otro nombre lo conocen en sus países Vamos a hacer con esto un filtro 100% natural Y vamos a necesitar dos de estos Vamos a clavarle uno acá Ahí Y otro acá Ahora vamos a una pecera y lo colocamos Donde querramos Yo lo quiero ahí Bueno amigos, ya pasaron varios días Agregué un montón de plantas diferentes a la pecera Algas, cosas de árboles secas Caracoles Guppies Le puse un helecho de java Hay otros caracolitos bonitos ahí Colita de zorro, esa planta Miriofilium aquaticum, esa Y lo más importante que les quería mostrar era esto Que ya están saliendo raíces al camote Esas cositas blanquitas Bueno, como vieron el camote ese se me pudrió todo Bueno, realmente no sé qué le sucedió al camote este Tiró unas raíces y después se pudrió Capaz que lo maté o no? Le dio un cuchillazo en el corazón y murió Vamos a intentarlo con otro Vengo del futuro Para poner uno nuevo Pero esta vez le voy a clavar un solo tornillo acá Capaz que lo maté antes Y como pueden ver, modifiqué toda la pecera La recontraplanteé un montón Agregue unos pececillos nuevos Hey amigos, les juro que me está pudriendo este camote No sé si al clavarle ese puñal acá en la espalda lo maté Ven, ahí tiene todo comido por los caracoles Ahí también Capaz que helios lo están matando Así que voy a poner este otro en esta botella Que no contenga nada Caracoles ni nada Porque ahí me lo terminan comiendo No sé por qué Y le voy a poner agua ahí Después cuando ven raíces y lo voy a pasar A ver, le voy a poner agua acá Pero sin caracoles Bien amigos, esta vez sí dio resultado Empezó a crecer el camote o batata O como lo llaman en sus países Ahí tiene un pequeño brote y raíces Y este amigo Hay un montón de nuevos amigos en esta pecera Miren lo que es este cangrejo enano Estos no crecen más que eso Son re pequeñitos Miren mi dedo ¿Qué tiene pegado ahí? Como huevos, ¿eh? ¿O qué es eso? Ahí al costado, ¿ven? ¿Son huevitos eso? Pero de otra cosa Huevos de algo, ¿eh? Y también las plantas crecieron un montón Y agregué un montón de nuevas Acá está el otro camote Por las dudas Y también está creciendo No sé por qué el primero falló Pero bueno, puedes usar Hola de nuevo amigos Ya pasó un tiempo bastante largo Y como pueden ver Tarda mucho en crecer Crecen los brotes Crecen las raíces Pero los caracoles y los peces Lo van comiendo eso Si bien no muere No crece nunca O sea, no prospera Este sí Porque al no haber peces Nada acá Pudieron crecer las raíces Y todas las hojas bien Los puse al mismo tiempo En agua A ese y a este Voy a usar la misma técnica Perdón camote Y bueno amigos Tiene suficientes raíces Yo creo Uy Casi mató el camote Lo que le decía Es que tiene suficientes raíces No sé si se lo van a comer Todos los peces Vamos a probar Ahí está Siempre hay que probar las cosas Bueno Ya pasó una banda de tiempo Realmente no me acuerdo Cuántos días hace Pero bueno Pasó un montón Como les dije al principio Y acá pueden ver Cómo creció La planta De camote o batata Voy a mostrar Más de cerca acá Fíjense Cada ramita Da como esos puntitos Que si eso llega A tocar el agua O tierra Empieza a alargar raíces Acá hay una Que se metió Casi sin querer Fíjense cómo dio No hace falta Realmente Que esté pegada A la planta Para que dé raíces Si vos la arrancás Y la pones en otra Crece Cómo sucedió Con esta Arranqué La puse ahí Y tenemos Una nueva planta Miren que hermosura Las hojas Algunas hojitas Se fueron poniendo Amarillas Pero las voy a dejar Ahí está Acá tenemos una Y lo ponemos Y listo Y al final El otro camote Creció El que había dado vuelta Le di tiempo Y empezó A resurgir Ahí está Tiene un montón De raíces Pero Por los tipos De peces Que tengo No van creciendo Mucho Se la van comiendo Y eso es parte De su alimento También Ya crecieron Un montón Todos los pececillos Que hay acá Todos por ahí Re felices Y espero Que les haya gustado Esta especie De tutorial Del filtro Para pecera Casero Y natural Y 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